Hola, ¿qué tal amigos de Revolución Digital 4T? Los invitamos a suscribirse a este canal y bienvenidos. Así como no toleramos la corrupción y la impunidad, no toleramos el fraude electoral. Nosotros padecimos de fraude electoral. Quien está ahora de presidente de México fue víctima del fraude electoral, varias veces. Podría decir, me robaron la presidencia de la República, nos robaron la presidencia de la República. Imagínense si voy a permitir el fraude electoral. Aquí sí es un asunto personal, no sólo colectivo. Bueno, ¿cómo después de que fuimos víctimas del fraude electoral vamos a permitir que se mantenga ese sistema antidemocrático? No, sería un acto de traición. Eso lo hicieron otros que llegaron con la bandera del cambio democrático y se les olvidó. Y al poco tiempo ellos mismos decidieron hacer fraude electoral. Imagínense un presidente que llega y que dice, por ningún motivo voy a permitir que este candidato triunfe. Y luego lo dice, lo declara. Y ese personaje fue el que recibió todo el apoyo del movimiento democrático que se fue gestando por años, una gran traición a la democracia. Entonces, nosotros no. Y que se entienda bien. No se lucha por cargos, se lucha por ideales, se lucha por principios. Y que nadie se confunda y que es lo mismo. Aquí lo importante es triunfar a toda costa y encaramarnos en los cargos públicos. Como se decía antes, colarnos. Se van a ir por un tubo. Porque eso ya cambió. Entonces, no sólo es la función pública. Es también, porque esa es una institución nueva. Y hay que ir también informando, orientando de que se puede acudir a la Fiscalía contra delitos electorales. Fiscalía electoral. Ahí se pueden presentar estas quejas.